Tras la entrega de la tercera preparatoria de la Universidad de Guadalajara en Tonara, el rector general de la Casa de Estudios, Ricardo Villanueva Lomelía, aseguró que todos los estudiantes jaliscienses tienen un lugar en el bachillerato universitario. Dijo que ahora el reto es generar que los centros universitarios estén al nivel de un complejo universitario, como ejemplo, el QSEA. El alma de la Universidad de Guadalajara es un lugar en donde entre más uno conoce el ser, más se enamora de esta comunidad, una comunidad donde todavía hay mística, donde todavía verdaderamente los profesores la hacen de tíos, tutores, maestros y también dan clases. Se le hacen de todo. Y que crees que esta comunidad verdaderamente es maravilloso, porque efectivamente cuando inició mi administración, todavía en Guadalajara, en Tlajumulco y en Tonalá, teníamos un alto índice de no admitidos. Por su parte, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, recordó las diferencias con la Casa de Estudios, que se pudieron resolver y que detonó en generar más infraestructura, dejando buenos resultados a la educación en Jalisco. Lo importante de esa historia es que al final la capacidad de hacer política y de plantear cómo poner por delante los intereses de Jalisco y de nuestra universidad prevaleció por encima de las diferencias. Y la obra nunca se detuvo. Seguimos adelante y logramos al final del sexenio entregar, junto con el rector Villanueva, el centro universitario de Tlajumulco, el centro universitario de Tlaquepaque y las preparatorias que ya platicó el rector, que nos permitieron lograr lo que nos propusimos juntos a hacer. Lo dijo ya, pero lo voy a repetir, que Jalisco tenga capacidad para recibir al 100% de las jóvenes, de los jóvenes que quieren entrar a Educación Media Superior. Para UDG TV Canal 44, Henry Saldaña.